Hola amigos de Receta Todo, hoy vamos a preparar un cojín de lechona casero, muy popular en época navideña en Colombia. Con la cantidad de ingredientes que nos preparamos, alcanza para 25 personas aproximadamente. Tenemos inicialmente los ingredientes del relleno, sobre esto hicimos un video adicional. Vamos a agregarle jugo de naranja agria, sal, 7 libras de cuero de cerdo, papel aluminio e implementos para cocer el cuero. Lo ideal es tener un trozo de cuero entero, pero en este caso digamos que no lo conseguí, entonces vamos a cocer una parte para luego proceder a rellenarlo. Entonces nos ayudamos con una lesna o un cuchillo para abrir los huecos. Y cosemos. El cuero debemos lavarlo muy bien y tratar de conseguirlo lo más fresco posible. Le retiramos el exceso de grasa. Y le agregamos sal en toda esta parte interna. Hay dos formas de hacerlo. Puede ser por capas. O sea, primero una capa de arroz, una capa de arveja, una capa de carne. O mezclar el relleno y agregarlo. Yo voy a cocerlo en esta parte superior y voy a mezclar el relleno para que sea más fácil. Mezclamos el arroz, la arveja y la carne y empezamos el relleno. Ahora empezamos a cocer esta parte lateral. Terminamos el relleno y procedemos a cocer la parte inferior. Y aquí ya está listo para llevar al molde. Forramos el relleno y le agregamos jugo de naranja agria para agregar el cojín al molde. Para que el cuero nos tueste, usamos el resto de naranja agria sobre ello. Y lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados inicialmente. Después de una hora, forramos la parte superior con papel aluminio. Lo cocinamos a 200 grados durante 3 o 4 horas. Y retiramos el papel aluminio al final para que tueste. Aquí ya retiramos el cojín del horno. La cocción se tardó 4 horas exactamente. Si tienen horno de gas, sugiero cuando lleve la mitad del tiempo darle la vuelta para que no se les vaya a quemar y dores solo por un lado.